Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ah, 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 ah Me voy a empacar Ah, 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 ah ¿A dónde vas? Eh, oh, oh, oh Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeño en la luna Porque te lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida de tus aguas, baby Con una salta de ahí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele al tabaco y melón Ya domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Darte lo entero Yo quiero que me doy otro beso Uno beso que tú me das Estar lejos de ti del infierno Tan cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que llevas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me ves solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si Si te fueran a echar por fumar Y bailas como se Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele al tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y darte lo entero Ya yo necesito otro beso Uno beso que tú me das Estar lejos de ti del infierno Tan cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llevas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me desalo pa' dónde vas Pa' dónde vas No me desalo pa' dónde vas Ya yo necesito otro beso Uno beso que tú me das Estar lejos de ti del infierno Tan cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llevas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola pa' dónde vas De dónde vas Ah, 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 ah Bien, pa' acá Ah, 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 ah ¿De dónde vas? Oh, oh, si me bailas me lo das todo Oh, 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 ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito A la X y la suma, te quedas pequeño en la luna Porque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tus aguas, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo es el amor que me das Huele al tabaco y melón y a domingo en la ciudad Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar y dártelo entero Yo quiero que me de otro beso Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Tú cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas Y ahora, cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me duele solo pa' donde vas, pa' donde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti, a ti te duro que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das, baila tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me perdes, el tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar y dértelo entero Ya yo necesito otro beso No me vas a caer tu miedo Estar lejos de ti en el infierno Estar lejos de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Yo me salgo pa' donde vas, pa' donde vas Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti en el infierno Estar cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola pa' donde vas, a donde vas Miren pa' acá Miren pa' acá Miren pa' acá Aunque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida de tus aguas, baby Conocerte de mí Lo mejor que tengo es el amor que me das Vuela tabaco y melón y a domingo en la ciudad Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar, dártelo entero Yo quiero que me de otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti del infierno Te cerca de ti de mi paz Es que amo siempre que llegas Y ahora cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como sé que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti, a ti te duro Que soñar lo mejor que tengo es el amor que me das Vuela tabaco y melón y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas, el tiempo puedo doblar Y así lo puedo amarrar y dértelo entero Ya yo necesito otro beso No me dejes que tú me das De estar lejos de ti del infierno Te cerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que llegas Si yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes solo pa' dónde vas, pa' dónde vas No me dejes solo pa' dónde vas No me dejes solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Ya yo necesito otro beso No me dejes que tú me das De estar lejos de ti del infierno Te cerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que llegas Si yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola pa' dónde vas, pa' dónde vas Me dejes pa' acá De dónde vas Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito A la X y la suma Te quedas pequeña en la luna Porque te lejos Tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar Solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida De tus aguas, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero No quiero que me das tu beso Uno de esas que tú me das De estar lejos de ti del infierno Te cerca de ti de mi paz Es que amo siempre que llevas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Tú me dejas solo pa' donde vas, pa' donde vas Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como si Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido Besar Y nadie a ti A ti te duro Que enseñas lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar Y el cielo puedo amarrar Y dártelo entero Y dártelo entero Ya yo necesito drogas No me voy a sacar tu miedo Estar lejos de ti del infierno Estar lejos de ti del infierno Estar lejos de ti de mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejas solo pa' donde vas, pa' donde vas No, no No, no No, no No, no No, no No Y yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llevas Y yo digo cuándo te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Deja empacar ¿A dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeña en la luna Aunque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tu agua, baby Conocerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuelo a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me atrovese Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Tan cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que llegas Y ahora cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a la pa' dónde vas Pa' dónde vas Fuma como si te fueran a echar por fumar Y baila como sé Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti Estás triste tú Que enseña lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuelo a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Y si tú me perdes El tiempo puedo doblar Y el cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Tan cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a la pa' dónde vas Pa' dónde vas No me dejes a la pa' dónde vas No me dejes a la pa' dónde vas How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind I can't see anything I find When I look at myself I see you nothing good, I see all the flames Ya yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno, está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Si yo odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿a dónde vas? No me dejes pa' acá ¿a dónde vas? Oh, oh, si me bailas me lo das todo Oh, oh, ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a las X Y la suma te queda pequeña en la luna Aunque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida de tus aguas, baby Conocerte de mí Lo mejor que tengo es el amor que me das Vuela tabaco y melón y a domingo en la ciudad Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar y dártelo entero Yo quiero que me dejes otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti del infierno Tú cerca de ti de mi paz Es que amo siempre que llegas Y ahora, cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Que enseña lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuela tabaco y melón y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar y dártelo entero Ya yo necesito drogas Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti del infierno Tú cerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes solo pa' dónde vas, pa' dónde vas No, no, no No, no, no No, no, no Oh, no, no Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Si yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Me dejen pa' acá ¿A dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeño en la luna Porque te lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida de tu agua, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo es el amor que me das Huele al tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me de otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno No, tú cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que llegas Y ahora cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como sé que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti, a ti te duro Que enseñas lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele al tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes solo pa' dónde vas Pa' dónde vas Yo me voy contigo a matar Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá ¿A dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X y la suma Te quedas pequeño en la luna Tú que te lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida De tus aguas bebí Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuela tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me de otro beso No me dejes el que tú me das Estar lejos de ti es el infierno No, tú cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes solo ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Fuma como si Te fueran a echar Por fumar Y baila como si Que se movería ¿Para dónde vas?